Un saludo, mi nombre es Aníbal Ramos Mejías, soy uno de los 16 finalistas del San Remo Music Hour Cuba a celebrarse en abril próximo del 5 al 10 y desde este momento les hago extensiva la invitación a que todos participen y que bueno, nos acompañen a nosotros en estas jornadas de certámenes y eventos colaterales que se van a estar celebrando en el marco del festival San Remo Music Hour Cuba Quedan todos invitados